Buena, hostia, puto, su normal. Vamos. Reviva al Nando, corre. No, tío, no. Nando, 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 Nando. No te revivo, no te revivo, que te jodan. No, no, que te jodan. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no lo reviva, bro, bro, bro. Bro, le quedaban dos, le quedaban dos segundos. Le quedaban dos segundos y se ha pirado. Lo voy a tirar a la puta tormenta. Que se joda, tío. Bro, que se joda, tío. Bro. Que no, no, me la suda, por puta rata. Taca, 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 lo estaba reviviendo y le quedaban dos segundos y se ha pirado, el hijo de la puta. Que te fuellen, hijo de puta.